...para consultar sobre el estado de salud de los actores y lo que ocurrirá con el resto de las filmaciones, ya que esta sería la última temporada de la producción. Está muy bien que tomen todas las precauciones necesarias para evitar un desastre mayor. Recordemos que en Hawái también hay un desastre. Quédate con nosotros que ya venimos con más aquí en Magazine y para la Sociedad de Andalucía.